Este es el comunicado de la Cancillería Colombiana sobre el conflicto que se vive actualmente entre Palestina e Israel, en el que de la manera más asertiva posible se ha pedido que inicien un proceso de paz que conduzca a la coexistencia pacífica dentro de fronteras seguras, acordadas mutuamente e internacionalmente reconocidas como pleno respaldo a la integridad territorial de ambas partes. Allí se condena las afectaciones a civiles y se manifiesta la solidaridad con las víctimas y sus familias, al tiempo que se hace un llamado para que cesen la violencia y las provocaciones, pues esta solo causa sufrimiento y profundiza obstáculos en la búsqueda de una solución del conflicto. Por ello, el presidente Petro ha compartido mensajes como estos. Aunque haya asimetrías en una guerra, la postura de los terceros siempre debe ser la de abogar por la paz y el diálogo. Tomar partido es desconocer el sufrimiento del otro y conlleva a más violencia. Y aunque estas pronunciaciones condenan los ataques de ambos bandos, periodistas como Vicky Dávila solo condenan un lado de la moneda, pero al parecer con tintes políticos en Colombia que no tienen mucho que ver. Tomemos como ejemplo esta lamentable publicación en la que la periodista menciona Desgarrador, embajador de Israel, comparte los rostros de bebés y ancianos secuestrados por Hamas. Hasta allí debió quedar el titular, si la intención era mostrar lo que se sufre, al menos en un lado de la guerra. Pero tristemente, al parecer, con intenciones de enlodar al presidente, justo al lado de las imágenes de los niños, agregó que el gobierno Petro aún no rechaza el ataque terrorista. Con esta última frase se desbarata todo el mensaje. Si Vicky en realidad hubiese sentido algo de empatía por los ataques, hubiese sido suficiente con la primera parte del tuit. Pero aprovechar tal barbarie para enlodar la imagen de un contradictor es verdaderamente bajo y ruin. Pero esto no fue todo. Para analizar la siguiente publicación de Vicky, veamos primero esta publicación de Físico Impuro sobre el conflicto en los territorios. No te creas lo que te dicen los medios de comunicación en Europa, porque es totalmente falso. Palestina es una tierra ocupada por israelíes. No existe Israel, es tierra ocupada. Imagina estar en tu país, en tu casa tan tranquilo, brindándole refugio a un montón de personas que huyen de un genocidio y que años después estas personas se pongan en tu contra y se apropien de tus tierras y de tu casa. Y que mediante el poder, el dinero y el apoyo de Occidente te hagan esclavo de tu propia tierra. ¿Por qué no contáis quién está detrás de Hamas? ¿Por qué no lo decís? ¿Qué clase de financiación va a tener el pueblo palestino encarcelado y empobrecido? ¿Con qué se van a defender? Lo que más rabia me da es que la única verdad que han dicho en esta noticia es lo último, que Israel va a atacar. Porque lo lleva haciendo años sin necesidad de absolutamente nada. De hecho, cada año, pero cada año, sin que falte ninguno en el mes de Ramadán, que es el mes más sagrado para los musulmanes, Israel ataca. Nunca ha necesitado excusas para hacer lo que hace. Lo que se está viviendo en Palestina se llama genocidio y nadie está haciendo nada. Y ya que Europa no va a hacer nada y va a seguir fingiendo y mirando a otro lado, por lo menos no fomentéis el odio contra ellos diciendo mentiras. Es más, no existe Israel. Es Palestina ocupada. Dejad de llamarle Israel porque no existe. Debemos aclarar que bien, este pudo ser un mensaje a favor o en contra de ambos lados, pues en realidad lo que queremos mostrar es que es un conflicto complejo de muchos años, el cual solo puede resolverse por medio del diálogo. Sin embargo, lo que vemos en esta postura es que vemos personas que están a favor y en contra de un lado y del otro. Por ello, en Colombia fue atacada la embajada de Israel, pues no estaban de acuerdo con los ataques del país, haciendo alusión a los símbolos nazis y ese debió haber sido el titular. Pero para la periodista, el ataque fue culpa de Petro y aunque Israel ha respondido ante los ataques para la periodista, solo cuentan los muertos de un solo lado. De hecho, miren, hace poco Blue Radio publicó este mensaje del ministro de defensa de Israel, quien ordenó un asedio y bloqueo total a Gaza. En sus palabras dijo, no habrá electricidad, ni alimentos, ni combustibles, estamos luchando contra animales humanos y actuaremos en consecuencia. Mensaje que el presidente Petro respondió. Esto decían los nazis de los judíos. Los pueblos democráticos no pueden permitir que el nazismo se restablezca en la política internacional. Israelíes y palestinos son seres humanos sujetos de derecho internacional. Este discurso del odio, si prosigue, solo traerá un holocausto. Y aunque, como hemos visto, el mensaje del presidente siempre ha sido en pro del diálogo y la paz, aún no entendemos de dónde Vicky salió a decir que Petro era un provocador cobarde. Su actitud frente al ataque terrorista contra Israel lo muestra como un aliado de los terroristas que masacraron a más de 700 personas y secuestraron a más de 130 mujeres y niñas. Usted no se maneja solo, parece un peón de jamás Irán y Rusia. En lo que corresponde a Colombia, la comunidad internacional debería estar muy atenta a la violación del orden constitucional y tomar las medidas correspondientes. Y de inmediato le sacó su titular en semana, señalando que la actitud del presidente ha sido peligrosa. Y por medio de su revista, contrariamente a los mensajes que ha publicado Petro, dice El violento mensaje del presidente Petro sobre la franja de Gaza, acusa a Israel, el pueblo que vivió el holocausto, de crear campos de concentración. Pero cuando miramos esos tales violentos mensajes de Petro, nos encontramos con esto. No me parecen justos los gobiernos que se acostumbran a bombardear niños. Dios no bombardea niños. Mientras el mundo se embarca de guerra en guerra, nosotros vamos por la paz. El presidente Petro propone dos conferencias de paz, una por la invasión de Rusia a Ucrania y otra por el conflicto entre Israel y Palestina. Y por más que buscamos los supuestos mensajes provocadores y cobardes que dijo Vicky Dávila, no los encontramos. Es más, respecto a la fotografía de los menores que ella usó para culpar a Petro, el presidente también lo hizo, solo que con este mensaje. La única manera para que los niños palestinos duerman en paz es que los niños israelíes duerman en paz. La única manera para que los niños israelíes duerman en paz es que duerman en paz los niños palestinos. Eso no lo logrará jamás la guerra, solo lo logra un acuerdo de paz que respete la legalidad internacional y el derecho de los dos pueblos a existir libres. Estas fotos son de niños palestinos asesinados por la ocupación ilegal de su territorio. Pero tal vez lo que no le gustó a la periodista fue la respuesta de Alfredo Sade ante sus palabras que el mismo Petro compartió. Vicky, usted no puede ser tan irresponsable para lanzar semejante acusación. Ser periodista no le da patente de corso para escribir en contra de la primera autoridad del país buscando distanciar naciones. Su escrito raya en la maldad de un corazón lleno de odio. Hoy la invitación es a que busque verdaderamente de Dios para que le sane el alma y el corazón. Está a tiempo de frenar su esquizofrenia. Levántate Colombia. Y como si se tratara de un meme, usuarios comentaron. No van a creer esto. Pero sí, Vicky Dávila ya le echó la culpa a Petro de la guerra entre Israel y Palestina. Y Género Suga también respondió. Amigos y amigas, esta señora de verdad está loca de la cabeza. Es en serio. Esto que anuncia es muy grave. De verdad está cruzando cada vez más la línea. La actitud del presidente Gustavo Petro, la posición del presidente Gustavo Petro, que ha resultado ser muy, pero muy peligrosa. En un momento en el que lo que se espera es que definitivamente haya una condena muy contundente por parte del gobierno colombiano, el gobierno Petro.